¡Suscríbete al canal! Y aquí lo de la casa esta de aquí arriba, porque no conseguimos el champiñón, ¿verdad? El champiñón ese, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. No tenemos el ítem, ¿no? No, no lo tenemos. Es un champiñón lo que tenemos que conseguir, el champiñón del despertar. Y necesitamos ese champiñón para despertar al zapatero Leng, para que así nos dé unos zapatos que tiene que retocar, que son las botas Pegaso. Pero antes vamos a hacer... Recordad que no tenía piezas, piedras de estas de la verdad, pero está farmeando por ahí como un loco. Va a conseguir la piedra para no volver hasta aquí. Y aquí he conseguido dos. Aquí tenemos a David Jr. Y tres madriles, ¿qué está haciendo además de eso? Bueno, está haciendo algunas cosillas más fuera de cámara. Pero bueno, lo importante es, esto es lo más importante, que he estado farmeando piedras y haciendo trueque con gente para ver si tenía suerte. Y como veis, aquí tenemos otro árbol más. Ya tenemos tres arbolitos. Bueno amigo, ahí te quedas. Bueno, nos vamos de esta localización. Antes, vamos a entrar aquí. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Me he equivocado! No era aquí. ¿Dónde era, por favor? Me he equivocado, claro, era aquí abajo. Aquí abajo, aquí está la casa, la casa del sirope, el tendero, de la tienda. Y tenemos que entrar, pues, por aquí justamente. Tenemos que bajar, tiqui, 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 tiqui. Y me parece que no podemos entrar. Pero vamos a intentarlo. Ya que estamos aquí, vamos a intentarlo, pero vamos, descalado. ¿Podremos entrar por aquí? Yo creo que no. Porque ya hicimos la prueba. Sí, no, no se puede. ¡Qué cagada, tío! ¿Veis? Es que es lo que pasa cuando lleva uno un tiempo sin jugar. Que lleva uno un tiempo sin jugar. Y eso, que estoy viciado. Y pasa por lo que pasa. Vamos a colocarnos el bastón del revés. Rellenamos este hueco con su poder. Cortamos aquí toda la maleza esta. Por cierto, ahí tenemos un cofre. Este cofre tenemos que cogerlo. Allí ya estuve, me hice mini y pasé hacia el otro lado. Eso no sé si lo grabé. No lo recuerdo, la verdad. Pero nada, es una pieza de corazón, simplemente. No hay nada más. Son cosas, son detalles. Pues que no... Que no. No merece la pena grabarlo. Por una pieza de corazón que estaría al otro lado. ¡Qué bicho! Hombre, a ver. Vamos a ver. Que me entere yo. Tenemos que cruzar el laguito este. Muy bien. Cruza, 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 cruza. Bien. Estamos en el otro lado. Vamos a matar a estos dos bukake doble. Para una rupia. Y los a tomar vientos. Hostia, mira. Bukake doble. Bukake doble de bichos. Ahora me lo hacen ellos a mí, ¿veis? Yo no sé estos bichos, ¿para qué? Imagino que te harán lento y ya está, porque vida no te quitan. Vale, estamos aquí, en el otro lado. A ver, mapa, por favor, mapa. Mapa. Vamos, que necesitamos la tercera fuerza. ¿Dónde estoy? Vale, sí, perfecto. Ahora sí estamos bien. Ahora sí. Si salgo por aquí, ¿dónde voy? Ah, mira, 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 mira. Voy a desbloquear esto. Bien. Ya tenemos esto abierto para pasar cuando quiera. Entra para acá, hombre. Para pasar cuando queramos. Lo que voy a hacer es ir a ver al goro. Era un goro el que había allí en el otro lado. No me salía la palabra el otro día. Es un goro y le tenemos que liberar al pobrecillo. Vamos. Pero. Creía que no llegaba, ¿eh? Estas piedras, no podemos, ¿no? Bueno, pues aquí con las piedras de la suerte había un goro. Desbloqueamos el camino. Había un goro aquí picando esta pared. Y al final, con una de las piedras de la suerte, conseguimos que ella atraviese y abra el hueco para entrar. Vamos a entrar a ver qué hay aquí. Coño, no me jodas, que sí que estaba picando, tío. ¿Este qué? ¿Quieres piedras tú también? Pues vamos a darle piedras, hombre. ¿Esta no te vale? Sí, esta le vale. ¿Cómo se llama este hombre? Bogoron. Claro, ¿cómo se va a llamar Bogoron? ¿Qué preguntas, madriles, tío? No estás, ¿eh? Pues no, no estoy. La verdad que no estoy. ¿Dónde va la lucecita, tío? Se acaba de ir. ¿Dónde está la luz? Coño, un tendero, Goron. Que lleva un pedazo de bolsa que flipas. Y un mapa. Hacía mucho que no venía a la ciudad de la Virule, Goro. A ver si vendo muchas piedras de la suerte, Goro. Ah, este vende piedras de la suerte, tío. Y yo farmeándolas. Farmeándolas de una manera muy fácil. Vale, el tendero, el cuarto tendero que faltaba, pues ya le tenemos aquí. Pues no, vende piedras. Genial, Goro. A ver si esto me trae buena suerte, Goro. Vamos a hablar con él. ¿Qué muro tan duro, Goro? Necesitaré más ayuda, Goro. ¿Qué muro tan duro necesitaré más ayuda? Necesito otro Goro más para romper esto. Porque está la figurita de un Goro. Así que no voy a hacer ninguna locura de intentar poner bombas ni nada. Porque no me va a dar resultado. Vale, ya podemos pasar por aquí. Acceso rápido, por fin. Tenemos un acceso rápido. ¿Cómo te pillo? Te voy a reventar, moquillo. A ver si llegamos a donde tenemos que llegar. Hostia, cuidado con este. Este está duro. Este está duro. No lo quiero matar para enseñaros que es un huevo de estos. Que es un enemigo de los comunes, pero mucho más duro. Y que nos da mucho más pasta. Nos da muchas rupias. Así que vamos a intentar matarlo. Están muy duros, eh. Pero como son medio masocas. Si quieres morir, tienes que rupia. Tenemos 302. Joder, pues nos ha dado 100. 100 pavazos nos ha dado. Vale, muy bien. Y mira, mira que cofre tenemos aquí, que me lo voy a llevar ya. Mira, una piedra de la suerte. Falta nos hace, perdón, nos hace falta de las verdes. ¿Esta rupia me la puedo llevar? ¡Oh, qué bueno! Trae para acá. Consigue dos más y tendrás... Me voy a cagar en todo lo que se menea. Consigue dos más y tendremos una pieza... Bueno, un contenedor, ¿no? Un contenedor. ¿Qué por aquí? Nada. Hostia, es por aquí arriba, ¿no? Vale, porque es que yo tampoco sé dónde voy y de dónde vengo. Aquí está la casa. Pues te voy a quemar todo el cepte, hombre. Te vas a quedar sin huerto. Toma. Ahora sale y busca, sabe quién ha sido. Pues aquí tenemos la casa champiñón esta rara que se veía en el mapa. Aquí arriba. Pues vamos a entrar a ver qué objeto nos da. Que me parece que es un champiñón. El champiñón del despertar, me parece que me dijeron. Trapa acá el champiñón. Toma, esto es lo que quiero, jovencito. Muy buena lección. Solo tienes que oler esta seta y te despejará. La seta despertador solo cuesta 60 rupias. Pues nos la vamos a llevar, claro que sí. Porque necesitamos la pota Pegaso para atravesar el pantano de Tabala, ¿no? Algo así era. Vale, perfecto. Hazte una buena compra. Te animo a que pruebes la poción azul también. Examinar. Conocen las propiedades de la bocina azul. Te hará recuperar energía de forma instantánea. Te llenaré una botella por solo 60 rupias. ¿Qué dices? Deja, 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 deja. No sé si necesitaré esa poción para otra cosilla. Recuperarás energía, es muy útil. No. No me engañas. ¿Y esta no cambia piedras? No, no cambia piedras. Piedras de la suerte. Estoy entrando así porque es que a veces, entrando dos o tres veces, al final te cambia piedras. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, gente, pues nos vamos a ir a la Ciudadela. Sí, sí, vámonos a la Ciudadela directamente, porque ya os he dado mucho la chapa yo aquí. Contándoos aquí historietas de Hyrule. Pues nos vamos a ir. Perfecto, ya estamos aquí en la Granja Long Long. La Granja Long Long. Eh, que me lío. Toma. Una rupia. Como siempre. Tenemos la Granja Long Long. Donde conseguimos el saco de rupias. Toma. Topollillo. Sal otra vez. Si tienes huevos. Vale. Vamos a ver. Tenemos que ir a hablar. Entonces cambio no. ¿Con quién teníamos que ir a hablar? Eh, ¿con quién era? El de la tienda, el de la tienda, el de la tienda. El de la tienda, ¿dónde está el de la tienda? El de la tienda. Tienda de zapatos. Mira. O sea que podemos comprar aquí... Vamos a hablar con él, porque este no hace cambio, ¿no? No hace truque, claro. Me gustan mucho las piedras. Cada una tiene una forma diferente. Y ya está. Me gustan mucho las piedras. A ver cuánto cuestan. Piedras de la tienda, cada una de la forma diferente. Cada una cuesta 50 rupias. No te compro ni una. Vamos. ¿Sabéis por qué? Porque este... En esta botellita de aquí, blanca. Que no sé yo qué tengo seleccionado. Ah, vale. Las botellas las tengo llenas con hadas. Las dos. Pues os gastáis 100 pavos en llenaros una botella. Solo podéis llenarlo una vez de esta. No podéis llevar dos botellas llenas de este. Así que solamente os llenáis una vez. Y os vais a un sitio donde haya mucho matorral. O la tomáis. Y eso os da la posibilidad de que os salgan... Muchas piedras de la suerte. Vamos a vender... Vamos a cambiar... Ah, este no cambia piedras. ¿Tú cambias? Joder macho, nadie cambia piedras a la hora de la suerte. Bueno, vamos a hablar vamos. Al zapatero remendón. Vamos a hablar con él y le vamos a dar el champiñón apestoso. Toma champiñón amigo. ¡Bua! ¡Qué dolor tan fuerte! Yo diría que es una seta despertador. ¿Me has despertado tú? ¡Qué bien! Porque tengo mucho que hacer. Ah, vale. Perfecto. ¿Qué ha pasado? Otros zapatos listos. Verás, es que tengo la manía de trabajar mientras duermo. Mentira, no trabaja mientras duerme. Trabajan los minis que tienes encima de la mesa. Lo que pasa es que tú no lo ves. ¿Tú has venido a comprarme unos zapatos también? ¿No? Pues, puesto que me has despertado, te regalaré unas botas. Espera un momento que las preparo. Dame las botas Pegaso ya. Venga, ponle la suela. Límpialas. Ya están listas. Aquí tienes un regalo. Unas botas de Pegaso. Exclusivas. Hechas por ley. Vuestra paga ley. Let me now. Ahora tengo que darme prisa en hacer unos zapatos que el rey ha encargado. Para la pinta es hacerla. Vuelvo ahí cuando quieras por aquí. Bien. Tenemos nuestros zapatos. Nuestros zapatos. Pues ahora que tenemos los zapatos. Vamos a ir a hablar con nuestro maestro Tenzin. ¿Este es el maestro Tenzin? Toma. Oh, has conseguido las botas. Cada vez eres mejor guerrero. Creo que ahora podrías aprender un nuevo movimiento. Seguro. ¿Quieres aprender un nuevo movimiento? Claro, hombre. No lo voy a aprender. Pero me ha costado conseguir las botas. Te enseño otro movimiento. El ataque Pegaso. Vale. Presta atención. Primero. Segundo. Vale. Ya es lo que es. Sí. Lo he entendido perfectamente. Venga. Ya sabéis lo que es, ¿no? Es carrera con las botas. Y ataque directo con la espada. Estaba cantado. Cantado estaba. Vale. Venga. Vamos a seleccionar las botas. Seleccionamos las botitas de Pegaso. Y corremos. Coño, si no me estrella ni con la pared. Bien hecho, joven guerrero. Llévate este pergamino tigre. Vale. Perfecto. Ya tenemos. Me parece que son tres. ¿Y ahora qué necesitas? Vuelve cuando puedas saltar más alto y lejos que nadie. Ah, podemos saltar. Y te enseñaré otro movimiento. Vaya por Dios. ¿Cuántos tres? Tres pergaminos tenemos. El ataque circular. El ataque Pegaso con las botas. Y el romperrocas para romper jarrones y demás objetos. Así que nos vamos a ir a la región inexplorada de Tambanta. Tambanta. Que ahí es donde necesitamos las botas Pegaso para recorrer toda esta zona. Pues muy bien. Vamos a ver por dónde tenemos que entrar. Eso es lo primero. ¿Por aquí puede ser? Sí, puede ser por aquí. O por aquí. Coño, ese árbol. Se puede pasar por ahí. O por ahí o por aquí. Una de las dos. Adiós y muchas gracias. Pues nada. Vamos directamente a la siguiente mazmorra. Bueno, no sé si... Se podrá llamar mazmorra. Vale, ¿por dónde voy? Por arriba. Ala, toma por salco. ¿Tú quieres piedras? Ah, mira, ahora sí quiere cambiar. Pues mira, de estas tengo... Hostia, una. Pues toma, marrón. Dos piedras que he cagado de la suerte. Uf, me he gastado la última que me quedaba de estas. A ver. Esto es la granja Lon Lon, ¿no? Hostia, otro serpiente del demonio. Otro bicharraco de estos. La colina del este. Vale. Escajalo a la perfección. Venga, pues nada. ¿Tú quieres cambiar, abuelo? No. El abuelo no quiere cambiar piedrecitas. Venga, vámonos. Coño, a ver. Vamos a hacer el ataque. Hostia, nos lo hemos fundido en cero coma. Pobrecillo, ¿esto? Hay que comprar una bomba. No me toquen los huevos. No me toquen los huevos, eh. No me toquen los huevos que me conozco. Míralo. A ver qué hay aquí. ¿Hadas? Tengo las botellas llenas. Bueno, pues aquí hay hadas. Pues ya lo sabemos, ¿no? Hay agendros del mal. Hostia. Toma. 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 Hostia, mira qué piedra más buena. Claro que me la llevo. Puto bicho. A ver, aquí hay hadas también, me parece. Hostia, mira qué hadas más feas. Un susto me han dado. Vale. Pues aquí no es, tío. ¿Dónde leches es? Es aquí abajo, ¿no? Pajarraco. Hostia, hostia. Que viene. No, no, no me vengas. Me cago en. Esa rupia. Trata acá esta. Con el boomerang, ¿eh? Qué nivel. Si es que... Pajarraco, ¿tú quieres algo? Toma. No me da nada. Te voy a ver el combo se ha llevado. Es que... Hostia. Vale, vale, es por aquí arriba. Pero yo voy a mirar esto de aquí abajo, que podemos acceder. Coño. ¿Y este? Este me parece que es el... El poeta. Hostia, ¿veis? No tengo. No, no puedo. ¿Pero qué te pasa, tío? Madre. Ah, ¿a qué no sabes lo que me ha pasado? Iba de camino a casa después de tanto tiempo y de repente he visto que hay alguien dentro. Me da tanta vergüenza hablar con desconocidos que no me he atrevido a decir ni pío. Escribiré unas líneas para desahogarme. De gemio vale mi corazón vacío, pero tú te has colado con gran brío. ¿Qué quieres? ¿Romperás mi corazón? ¿O lo robarás para siempre, corazón? Y joderme el vídeo, tío. ¿Quién es esta señora? A ver, lo siento gente por el tema de la base. ¿Igual hago un corte o igual no? No lo sé. ¿Mía que lo tengo desconectado? Pues nada. Me gusta estar en la penumbra. Ni se te ocurre iluminar la habitación. Voy yo. Pero, señora. ¿Te gusta estar en la penumbra? Ni se te ocurre iluminar la habitación. ¿Cómo la ilumino, tío? No me digas que me van a dar un candil. Bueno, machote, pues tienes una abuela ahí dentro. Ahora me va a contar otra vez la historia. Yo digo, bueno, le contaré que hay una señora dentro y que no encienda la luz. Apaga el recibo de la luz, macho. Yo qué sé. Hostia, tío. Hostia, me jode mucho el tema de la base. Es porque tiene que aparecer si lo tengo desconectado. Bájaro. Tú tienes la culpa, hombre. Ay, qué fallo, tío. A ver esto si puedo atravesarlo con las botas. ¿Atravesarlo o romperlo? No. Qué va. Bueno, pues aquí estamos, gente. Región inexplorada de Tavanta. Y no sé ni el tiempo que llevo grabando. Esa es otra. Ahora sí podemos cruzar. Sí, señor. Bueno, pues región nueva para explorar. ¿Pero la serpiente? ¿Dónde vas tú? Y la serpiente, ¿qué pasa? Qué guay, ¿no? Ella. ¿Cómo va ella? La serpientilla del infierno. Una piedra que no puedo pasar. Podría subir por ahí, pero no sé. No. Joder. No, no me des, bicho del mal. No te quiero matar. Paso de ti. ¿Qué hay? Quita, bicho. Pues una serpiente de primeras. Bombas. Dame algo. Nada. No me dan nada. ¿Qué tenemos aquí? Una serpiente. Y esta. Es que ahora como corren, ¿no? Joder. Estás andopado. Mira esta. Bomba. No me da nada, tío. ¿Esto qué leches es? ¿Qué ha pasado? Hostia, tío. Ya estamos. Hay un guardián protegiendo el tesoro. Ten cuidado con él. Aguento lo que se menea, tío. Espérate, guerrero. Hostia, qué espaldazo malo. Bien, bien. Le hemos dado. No, no, no. Si no le hago nada. ¿Se le tira una bombita? ¿Qué tal? ¿Qué le parece a este hombre una bombita? Hostia, pues toma dos. Se ha llevado una, ¿eh? Toma. Vale, le he hecho pupa. ¿A qué joder? Bala. Toma por culo el bicho. Hostia, me he conseguido una piedra de la suerte, pero dorada. Una piedra de la suerte dorada. Vaya, por Dios. Me he quedado pillado yo con la piedra esa de la suerte. La piedra de la suerte dorada. Vaya tela. Vale, venga. Pues tenemos una piedra de la suerte dorada. Venga, qué bien. ¿A quién habrá que dársela esa piedra? A ver, vamos a subir por aquí ya que estoy. Voy a echar un vistazo por aquí. Aunque me quedan muchas cosas al principio. Mira, se pide. Toma. Corre. Vamos a mirar por aquí. Pero hay nada, por cierto. Podemos bajar. Miramos aquí, a ver. Vamos a echar un ojo. Pero bueno. ¿Quién no está hoy ya? Hostia, estos bichos. Estos se matan con el arco, tío. Por lo menos en otras celdas, claro. En este, a ver cómo será. Hostia, mira mi colega, un vendedor. Se me tiene que dar. Escupe. ¿Qué tienes que decir tú? Me encantaría venderte una de las flechas, pero no tienes arco. Ah, veis el arco, tío. ¿Y este cambia piedras de la suerte? Porque le he visto que ha salido el bocadillo. Sí que cambia. Azulita. Pues toma. Me sobra una todavía. Mercader de Matorral. A ver qué nos descifra este. Vale, nos va a quitar estos pinchos de aquí. Nos va a quitar esta mala hierba. ¿Dónde se encuentra? ¿En el bosque de los minis? Pues va a ser difícil, ¿eh? Que yo vaya hasta allí. Por lo menos ahora mismo. Si no me obligan, no voy a ir. ¿Y cómo llego yo por el otro lado? Hostia, me he visto un arco, tío. ¿Quién me da el arco? Hostia, por ahí podemos cruzar. Madre mía, ponen cosas que hay que hacer. Muchas cosas que hace gente. Por aquí no podemos pasar. Eso no se va a romper, está claro. Esa piedra hay que moverla. Espérate, voy a ir corriendo por el agua este de aquí. Pongo mis botitas de charol. ¡No, las zarzas, tío! Madre mía, ponen aquí obstáculos. Corre. Hostia, ahora nos podemos hacer pequeños. Pues sí, nos vamos a hacer pequeños, ¿sí? Vamos a otros pequeños. A ver qué nos encontramos ahí dentro. Vamos a ver. Los diminutos. Vale. El jarrón. Creía que no iba a utilizarle más el jarrón. Bien. Vamos. A tope. A tope. Vamos. Ahí se lleno de plantitas acuáticas. Muy bonitas ellas. Vale. Vamos a desembarcar. Me tengo que tirar por ahí. Vamos a tirarnos. Estaros quietos. Estaros quietos. Estos mueren de tres golpes, ¿eh? No penséis vosotros que... Están locos estos. Puedes venir, que te mate, hombre. Hostia, un super cofre, tío. Super cofre, super cofre, super cofre. El puto arco, tío. Tenemos el arco. Sí, señor. A ver qué pone en el arco. Arco y flechas. ¿Por qué va a poner? Pues arco y flechas. Es que de verdad. Qué cosas tengo. Muy bien. O sea que para esto me he venido. Para pillar el arco. Mira, ya tenemos el arco. Van a matar esas estatuas. Que tienen un ojo. Le vamos a meter la flecha por donde vosotros sabéis. Y yo también lo sé. Por el ojo. Tan mal pensado. ¿Qué ojo queréis? ¿Y vosotros qué es? Pues el ojo que se le ve. Por el que no se le ve, no se lo voy a meter, ¿no? Por ahí puedo cruzar, pero ¿para qué? Si tengo que ser pequeño. No puedo ser pequeño. Botas. Hostia, tío. Otro ítem más. Como me gusta. Corre. Sube. Corre. Mira, aquí hay uno. Vamos a darle por saco. Hostia, sí, 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 sí. Dos. A ver cuánto se habrá que darle. Tres. Hostia. Y cuatro. Y cuatro. Y me dan flechas. Bien. ¿Y esto para qué vale? Para desbloquear caminos. Caminos que llevan a dónde? Hostia, la zarza esa que me ha dado. Y... Y voy a decir, ¿esto para qué está? Y es para el remolino este de aquí. A ver, estamos en la parte superior del mapa. Sí, correcto. Estamos en la parte superior del mapa. Y hemos venido de la parte izquierda superior. Izquierda arriba. Arriba izquierda. Da igual. Nos entendemos, ¿no? ¿Y a dónde tengo yo que ir volando con esto, tío? Voy a hacer un Q6 porque no sé ni a dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Hostia, atravesar esto. Por aquí, por aquí, por aquí. Uf. Hostia, igual podría haber llegado ahí arriba. Pero... Puta serpiente. Hostia, aquí tenemos que ser pequeños otra vez. Vaya tela, ¿eh? ¿Y cómo me hago pequeño? ¿Dónde está la fuente para hacerme pequeño? Mira, cómo corren, tío. ¡Van todas locas! ¡Van todas locas ellas! Anda, mira. ¿Qué tenemos aquí? Una tumba. A ver qué dice la tumba. Empuja. Ha empujado, tío. Eh, pieza de corazón. Has conseguido un trozo de corazón. Consigue uno más y tendrás otra vida. Hostia, esto es un Tenchai de estos, tío. ¿Tú quién eres? Aunque ya no sea el de antes, sigo siendo el espadachín más famoso. Deirule. Soy Tenchín uno. Tenchín primero. Mis enseñanzas no tienen parangón. Creo que aún es pronto para enseñarte mi movimiento. Vuelve cuando hayas acumulado siete pergaminos de tigre. Madre mía, y tenemos tres. Joder. Va a estar difícil. No sé yo si volveré por aquí más. Les voy a poner la bota, porque si no, no puedo continuar. A ver, ¿por qué abajo que hay? Hostia, no hay nada. ¡Me cago, ey! Mira, otra piedra de estas. Examinar. Otra piedra de estas. Sí, otra piedra, otra marca. No sabemos para qué son, pero bueno. Vamos a desbloquear esto. ¿Dónde estoy en el mapa, tío? ¿Dónde estoy en el mapa? Vale. Y eso de allí de la izquierda, ¿qué será, tío? ¿Hay tres estatuas? Bueno, ya iremos. Me voy a poner el arco. Porque estoy viendo aquí al primo de antes. Una para ti. Una. Dos. Tres. Vale. Ha muerto. ¿Qué dices? ¿Qué estatua de piedra tan horrorosa? Ese ojo es muy extraño. Oye, acabo de matar dos. Ah, vale. Eso de allí abajo no puedo activarlo. Tapa que la caracola. No sé ni dónde estoy yendo. ¿Y por aquí dónde tengo que ir, tío? ¿Dónde voy? No, me han engañado como un chinglú. Corre que llegamos. Qué bueno. Abrimos aquí o un atajo. Coño, la serpiente del mal. Vaya mierdecilla. Está para acá. Hostia, otra piedra. Otra piedra de la suerte, pero son... ¿Por qué son amarillas, tío? Son amarillas. No tengo ni idea. ¿Por dónde voy? Esa es buena pregunta, eh. Buena pregunta esa. ¿Por dónde voy? Hostia, por aquí no. Joder. Salta, por favor. Gracias. Ven. Hostia, no lo vengas. Madre que la parió. Nos queda la parte derecha, por investigar. Ah, sí, bajo por aquí. Mira, aquí hay otra. Tengo el arco, vale. Una. Una. Dos. Y tres. Muere. Ahí, 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 ahí. Por aquí arriba, ¿qué hay? Agua. Si hay agua, nada. Malo. Aquí podríamos desbloquear esto. Vale. Ya tenemos eso desbloqueado, no sé para qué, pero bueno. Bicho malo. Aquí. Ah, mira, el otro lado. Esto huele mal, ¿no? Huele a trampa. A trampa de la buena. ¿Qué es esto? Otra. Pues ya tenemos tres. No, el arco no. Niño. Ahí. Quiero las botas. ¿Dónde están mis botas? No me toques la moral, bicho. Un bicho. Vamos a atravesar por aquí. Es que esto no sé cómo se rompe, tío. A lo mejor con un ataque de estos, a ver. Que va. A ver, yo creo que nos falta... Sube, sube. No, 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 no. No mengues. Ah, vale, vale, vale. Tengo que pillar... ¿Cómo le he hecho el mago pequeño? Pequeño no. Quiero yo llegar a donde tengo que llegar. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver si me entero yo de la película o qué pasa aquí. No me hagan nada. Dame otra piedra de esas amarillas. Vamos a ver si os había dado cuenta. Esas piedras amarillas estaban... Todas metidas en cofres. Todas en cofres. Corre, corre, corre. Uf. Y este cofre, no lo he cogido. ¿Por qué no lo he cogido? Bueno, no lo sé. Porque se accede por ahí. Hostia, hay otra... Hay otra estatua ahí, tío. Mira, aquí abajo están las tres cabezas. Hay tres cabezas ahí. No sé para qué valen. Pero bueno. A ver, no puedo acceder, tío. Sí, por aquí, por aquí, por aquí puedo acceder. Vamos. Esto es un laberinto, pero... Me da igual el laberinto. No tiene dificultad. ¡Hala! Toma, despierta y sal de ahí. Baja un poco, anda tonto. ¡Joder, el tonto! El tontín me ha tenido que dar. Toma, tontín. Dame corazones, anda, por favor. No sé el tiempo que llevo grabando, ¿eh? No tengo ni idea, tío. Que aquí tiene que estar el cofre. Otra pieza, pero esta es azul. Una leche. Sabía yo que tú... Y tu amigo, pensaba que... Pensaba que era uno solo, pero no. Los dos. Eso es que empieza a quitar rupias como... No sé si fuera un mañana, como si fuera un ministro o un presidente del gobierno. Igual. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que dar toda la vuelta. Mira, tú que eres la de antes. ¿Te ibas por el agua? Para que corras. No, voy a ir por aquí. No, 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 no. Que me falta... Que me falta seleccionarme las botas, tío. ¿Listo? No me digas que cambia. Hostia, tío. Estatua de piedra. Tenemos que insertarle aquí y hacer trueque con ellos. Para eso son las piedras... Las piedras de la suerte amarillas. Anda, machote. A ver, tú. ¿Tú cuál pides esta? Pues toma. O sea, para eso eran las tres piedras amarillas, tío. Dale caña. Ah, mire, si os dais cuenta... Esta que no tiene la piedra hecha, completa, está triste. O seria. Y estas están contentas y felices. Vamos a hacer que estén felices todas. Toma, para que estés feliz. Chato de piedra. Vaya, por Dios. Pues bueno, gente. Pues yo creo que... Ya están los tres felices y contentos. Y nosotros los vamos a quedar aquí. Me voy a quedar con las ganas de saber lo que viene después. Porque mirad el mapa. Mirad el mapa. Claro, nos falta esta parte de aquí. Que es justo donde está el elemento. El elemento del aire, supuestamente. Y nosotros estamos aquí para pasar. Directamente para pasar. Así que, gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Perdonad que suba tanto Zelda de Miniscap. Perdonad, pero. Es lo que me apetece ahora mismo jugar. Y ya que lo juego, pues lo grabo y lo subo. Así que, muchísimas gracias a todos. Dadle un like, un favorito. Es un compartir. Para que más gente disfrute. Todos vuestros amigos que disfruten de esta gran serie. De este gran juego. Muchísimas gracias a todos. Abajo en la descripción tiene mi Twitter. Y gracias por vuestro tiempo, minuto, segundo de vídeo que habéis visto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Nino Zelda de Miniscap. Adiós.